¿Qué más está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Aquí es tonto? ¿Dónde viene otra música? Es un diablo Don't put attention Don't put attention Don't put attention ¡Ay, güey! Me dije que no es que es más extraterrestre Yo lo dije Es un caso de moto, ¿verdad? Sí, lo he hecho, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Cita Three, two, one ¿Tú, pues? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es una canción que da vueltas a mi gente Una y otra y otra vez Un vento que tenía aún me parece ver A veces de personas frente a mí Conoceríamos en el aire Un vento que tenía aún me parece ver Ese de rojo Ese de rojo Un vento que tenía aún me parece ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!